Son apabullantes y son emociones lindas de ver progreso. Les tenía dos sorpresas más, o les tengo que me las iba a dejar guardaditas. Pero ya que estamos aquí, una vez encarrerado el ratón, se fregó el gato. Ya de una vez. El Eváis de Plas de Coco se inaugura en diciembre. La doña Marta Eugenia, la Presidenta de la Caja, se lo quiero agradecer porque llegó hace poco, pero le está poniendo unas ganas. Ahí tienen ustedes una mujer valiente. La otra cosita, ustedes saben que en Costa Rica el impuesto de registro, y eso es una iniciativa del Ministro de Agricultura, de las embarcaciones pesqueras, es como el 20, 25%. Sabemos que hay que renovar la flota. Se las vamos a eximir de una vez, para que puedan invertir. No les vamos a cobrar el impuesto de registro. Entonces, y termino aquí, que Nuestro Señor Todopoderoso les dé mares llenos de riqueza, mares seguros, que siempre los traiga de vuelta a la casa después de haber salido, y que los bendiga. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. No es la última vez que voy a venir a Guanacaste. Eso es cierto. En la próxima, cualquier cosa me avisan. Incopesca tiene que vender esos permisos de acarreo. Ahí vamos a conversar de cómo repartirnos esos, no repartirnos en el mal sentido, de cómo invertir para el bien del sector, esos dos mil y piquitos de millones de dólares, eh, de colones, perdón, al año. Año que viene, año que va. Y dice Martín que eso es mucha plata. Y cuando a mí me dicen que algo es mucha plata, yo siempre bromeo. Eso es más de lo que nos ganamos un fin de semana malito. Es un montonón de plata. Bendiciones, muchísimas gracias.